Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que ponga un freno a lo que siento ahora rauro en él Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltaras no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Ese temor De hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre Que me colmas De amores De amores De amores Eternamente De amores Si alguna vez me siento derrotado Renuncia Renuncia a ver el sol Cada mañana Rezando al creído Que me has enseñado Miro tu cara y digo En la ventana Yolanda 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 Yolanda